Buenas tardes amigos de YouTube y Facebook. Estamos con Pipis de Reama. Hola. Hola Charlie, ¿cómo estás? Bien. Explícanos qué es Reama. Reama significa regalando amor y alegría. Somos un grupo de jóvenes que andamos haciendo labor altruista, labor social y ayudando a los que más se puedan. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, no me puedo quejar, la verdad es que fui muy consentida. La familia de mis papás, bueno, más de un chela de mi papá, era la primera hija, nieta que tanto deseaban, entonces fui muy consentida la verdad. Y pues siempre estuve rodeada de mucho amor, de mucho consentir y de jugar. ¿Cómo es que te metiste a Reama? Reama fue mi idea, yo soy la que fundó este proyecto, esta idea. Y no me puedo quejar porque estoy rodeada de compañeros que empatizan, empatizan con cualquier tipo de situación en el tema social, en el tema en el que se necesita ayudar más a los demás, en especial a los que más lo necesitan. En eso estamos enfocados. ¿Y cómo te empezó a contar esto de ayudar a las demás personas? Mira, yo vengo de una familia que le gusta ayudar, mi abuela era de corazón muy bondadoso y siento que el poder regresar algo que a nosotros nos han podido dar en el tema de recibir algún apoyo mínimo, para mí es una satisfacción poder regresar con alguna otra persona, enseñarle, por ejemplo, a mi hijo, a que pueda ayudar a otra persona. ¿Y a las colonias rurales? Sí, andamos en juntas auxiliares de aquí del mismo San Pedro, Cholula, nosotros somos originarios de acá, de Cholula, y estamos enfocados no solamente en San Pedro, también hemos llegado a diferentes puntos de la ciudad de Puebla. Lo más lejos que hemos mandado apoyos es a Nayarit, cuando fue la inundación, nosotros nos enfocamos en poder juntar viveres, en poder llevarles colchonetas, ropa, todo lo que se pudiera, lo llevamos, eso fue lo más lejos que hemos llegado a Nayarit. ¿Y cómo conseguiste? Me contabas detrás de cámara que tienes amigos que te ayudan, empresarios, locatarios, de todo un poco, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Con la confianza y con la honestidad con la que hemos estado haciendo esta labor tan bonita. La gente ve en redes sociales lo que Pipis hace con Reama y la gente cree y la gente se suma y no duda en levantar la mano y decir, ¿sabes qué, Pipis? Aquí está un apoyo, repártelo. ¿Y cómo conseguiste a tus amigos que te ayudaran en ese proyecto que tú haces? Son amigos de años, o sea, no son amigos que apenas conocí hace meses, no, son amigos que ya tenemos una trayectoria de amistad, ya tenemos una trayectoria de hermandad, entonces ya son amigos que ya vienen haciendo historial conmigo. ¿Qué significa Evan para ti? Evan es amor, es lealtad, es mi fuerza, Evan es mi todo, es el motivo por el que no puedo echar para atrás, no puedo decir, ya no puedo avanzar. Digamos que mi pequeño me dio a mí la vida. ¿Y también te ayuda Evan en tu proyecto? Sí, sí, la verdad puedo presumir que he formado un niño con un corazón bondadoso, he formado un niño que le gusta participar y reparte a veces hasta despensas con nosotros y ve la realidad de la gente y eso está bonito, o sea, que él ve la realidad hasta de un niño enfermo como de un niño que no tiene para comer. ¿Espan es el único niño chiquito que está en Reama? Se podría decir que sí, pero no, porque nosotros cuando decimos nuestros niños de Reama son por los hijos de cada uno de nosotros, los que ya tienen hijos se suman como nuestros niños de Reama, pero en sí Evan es el niño que ha estado más en Reama. ¿Por qué? Porque Pipi Reyes fundó Reama y porque siempre está ahí, mamá yo quiero ir y mamá déjame ayudarte y mamá te acompaño. ¿Y todos los días lo llevas a Reama? A veces, no siempre, ahorita con la pandemia procuro no tenerlo tan cerca de mucha gente por el miedo del COVID, o sea, a veces sí lo llevo, a veces no, por ejemplo ahorita nos acompaña, pero ¿por qué tú dijiste tráelo? ¡Espan! ¿Qué significa tu mamá para ti? Pues la verdad, para mí significa como una protectora y como alguien que sí te anima a seguir. ¿Qué para ti Reama? Pues la verdad Reama para mí es algo que te ayuda a entender que hay personas que te están padeciendo peor que tú y también para mí significa Reama la prueba diferente de que te puedes ayudar. ¿Qué es tu papá para ti, tu hijo para ti? En general mi familia. ¿Tu familia? La respuesta te la haría tan chiquita diciéndote que es enseñanza, vengo de padres trabajadores, que sus mismos padres les fundamentaron eso, entonces yo diría que es enseñanza, que tomo lo que me sirve de cada uno de ellos y es ahora enseñárselos a mis hijos. ¿Y te apoya tu familia? Sí, no me puedo quejar, mi familia en ocasiones ha levantado la mano y hace un año que fue cuando empezamos a repartir comida en los hospitales, nosotros nos pusimos a repartir en diferentes puntos. ¿Qué te gusta hacer cuando no es tarde, cuando no es tarde Reama? La verdad, dormir. ¿Princesa? No, pues sabes que soy demasiado callejera, o sea me gusta estar siempre afuera, ayudando o viendo qué se nos ocurre o qué vamos a hacer, entonces a veces no tengo como que el tiempo para estar en mi casa, por ejemplo con Evan o con mi mascota, pero yo disfrutaría mucho estar en mi casa acostada viendo tele. Me dijiste que le van a hacer una fiesta al otro domingo, a una de Reama, ¿no? ¿A una niña? Niña. Bueno, ya contaste la sorpresa. Nosotros a veces cumplimos sueños con algún tema de algún niño, desde el último deseo hasta algo que no ha sido tan bonito, o sea, por ejemplo, esta niña nunca ha tenido un festejo de cumpleaños. Tiene seis años, tiene unas condiciones económicas muy 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 bajas, entonces lo único que se nos ocurrió fue pues hacerle una fiesta de cumpleaños y se la vamos a hacer, entonces es temática, ella dijo princesa Rapunzel y la princesa Ariel y se la vamos a hacer. ¿Y qué es vivir para ti? ¿Qué es vivir? Yo digo que vivir es disfrutar el día a día, no hay otra. Gracias. De nada Charly, gracias a ti. ¡Hola a día! ¡